Zona 3, el resumen. Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que 522 niños separados de sus padres como parte del combate a la inmigración ilegal se han reunido ya con sus familias, pero hay otros 2.053 niños que permanecen en centros al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Y es que precisamente ayer también Donald Trump volvió a sacar la espada en contra de los inmigrantes irregulares y dice el presidente Donald Trump dijo ayer domingo que las personas que entran a Estados Unidos en forma ilegal deben ser enviadas inmediatamente hacia su lugar de origen, deportadas sin ningún proceso judicial y además dijo que estos inmigrantes ilegales son como invasores que intentan entrar por la fuerza del país. Sí, sí, los llamó invasores. La propuesta ha desatado cualquier cantidad de críticas y analistas legales y abogados de derechos inmigrantes que dijeron que violaría el debido proceso establecido ni más ni menos que en la Constitución de los Estados Unidos y que se aplica a todos ciudadanos, tanto a ciudadanos como a no ciudadanos. En información que tiene que ver con el Estado de Jalisco le platico que a pesar de los años de esfuerzo para impulsar la agenda de las mujeres y promover sus derechos, la violencia psicológica y las faltas patrimoniales como el no dar la pensión, son los casos más atendidos en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción adelantó que de la mano con organizaciones de la sociedad civil están trabajando en una propuesta alternativa para poder destrabar la aprobación de contar en Jalisco con un fiscal autónomo, un fiscal general autónomo. Esta propuesta tiene ya un año atarado en las manos de los diputados en el Congreso del Estado y no se ve para cuándo. Este fin de semana intenso en lo que tiene que ver con las campañas o el último fin de semana de campañas terminan ya el próximo miércoles y el fin de semana los candidatos de todos los partidos que contienen a los distintos cargos políticos en Jalisco y que se van a elegir el próximo domingo primero de julio realizaron sus distintos cierres de campaña en distintos puntos de la zona metropolitana y además estuvo en cierre de campaña también el fin de semana aquí en Jalisco Andrés Manuel López Obrador. Zona Nacional En información nacional, tres integrantes del cártel de los Beltrán Leiva encabezado por Fausto el Chapo Isidro fueron vinculados a procesos, o sea ya están formalmente presos para ser juzgados. Esto fue por un juez de control en Culiacán y es por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. Vienen más lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional reportó una zona de inestabilidad al sur de las costas de Colima que mantiene 10% de potencial para que se desarrolle como ciclón en 48 horas y también esto significaría lluvias potenciales en la región occidente de México donde se encuentra Jalisco. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que ya están siendo investigados todos los elementos de la Policía Municipal de Ocampo, esto como parte de los controles sobre la forma de actuar de estos policías municipales en Ocampo, allá en Michoacán. El programa de resultados electorales preliminares 2018, el famoso PREP, es el más firme, el más sólido de todos los que se han utilizado en elecciones anteriores. Esto lo afirmó el Instituto Nacional Electoral que asegura estar listo para proyectar de manera transparente y confiable los resultados preliminares desde las elecciones de diputados federales, senadores y de presidentes de la República el primero de julio. Se espera que los primeros resultados ya más o menos que nos pueden dar una idea de cómo va el PREP se tendrían las primeras horas del lunes, hasta las primeras horas del lunes por el tamaño, el tamaño de la elección que se va a llevar a cabo el próximo domingo en nuestro país. Zona Internacional En información internacional, un incendio forestal Pony que inició el sábado cerca de Cher Lake en California, ya destruyó dos edificios y continúa expandiéndose, por lo que las autoridades evacuaron todo el área de Spring Valley, en donde viven 3.000 personas aproximadamente. El Pentágono construirá campamentos temporales para los inmigrantes, ¿y sabe dónde? En bases militares. Sí, va a mandar a los inmigrantes ilegales a campamentos construidos en bases militares. Esto lo afirmó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. La reunión de líderes europeos sobre migración terminó sin una solución concreta sobre la cuestión de la acogida de migrantes, más allá de la imposición de medidas para blindar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y lo que están haciendo en Canadá, le platico, ya es un hecho, distintas organizaciones civiles, después de las amenazas y los insultos de Donald Trump hacia el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, se están poniendo de acuerdo para dejar de comprar voluntariamente, nadie los está obligando, no es ninguna campaña, ellos mismos están difundiendo la idea, el propósito de dejar de comprar productos estadounidenses. Va creciendo este movimiento en contra de las medidas comerciales de Donald Trump, sobre todo los insultos en contra del primer ministro de Canadá, del señor Trudeau. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, está usted en zona 3 en el 91.5 de la frecuencia modular. Hagamos una pausa muy, muy breve. Regresamos.